Capitán Price, ese hombre es un cobarde. Alasad jamás se habría sacrificado. Hay un piso franco en Azerbaiyán que Alasad ha utilizado antes. Le envío las coordenadas. Entendido, Nibolai. Piazza, reúne al equipo. Nos vamos a Azerbaiyán. Sí, señor. He oído que en esta época del año es una maravilla. Ahí está el hombre de Kamarov. ¡Vamos! Alasad está en la aldea. Los ultranacionalistas lo están protegiendo. ¡Perfecto! ¡Moveos! Pero ¿qué cojones está pasando ahí arriba? Son los ultranacionalistas. Están matando a los aldeanos. No podrán durante mucho tiempo. ¡Moros golpes! ¡Moros golpes! ¡Moros golpes! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado granada! ¡Granata! Aquí hemos ido los cinco. Estamos listos para atacar. Esperamos nuevas órdenes. El helicóptero en camino. No nos ocuparemos de él. ¡Corto! ¡Granata! 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 ¡No estaremos disponibles durante algún tiempo! ¡Edificio despejado! ¡Pasamos al siguiente! Aquí hemos ido los cinco. Estamos listos para atacar. Esperamos nuevas órdenes. ¡Empecemos la servicia! ¡Apr intoe Un contexto con su colonia! ¡Aprinorés! ¡Aprino ahí, gradino! Equipo 105, tenemos al objetivo en espera. Equipo 105, tenemos al objetivo. Vamos a reposar y rearmarnos. No estaremos disponibles durante algún tiempo. ¡Aquí Mosin 2-5! ¡Estamos listos para atacar! ¡Esperamos nuevas órdenes! ¡Aquí Mosin 2-5! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos y ignoramos! ¡Aquí Mosin 2-6! ¡E familia 3-6! ¡Uno, precioso! ¡Aquí hemos ido a cinco! ¡Estamos en camino! ¡Esperar apoyo aéreo! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí son cinco! ¡Tenemos que repostar y rearmarnos! ¡No estaremos disponibles durante algún tiempo! ¡Este edificio está despejado! ¡Vamos a revisar los demás! ¡Aquí hemos ido a cinco! ¡Estamos listos para atacar! ¡Esperamos nuevas órdenes! ¡Helicóptero en camino! ¡No nos ocuparemos de él! ¡Corto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Recuerda, queremos a Al-Assad vivo Muerto no nos sirve de nada ¡Vamos! ¿Por qué lo has hecho? ¿Dónde has conseguido la bomba? ¿Entonces quién? ¿Quién? Dame un nombre ¡Un nombre! ¡Quiero su nombre! Señor, este es su teléfono móvil ¿Quién era ese, señor? ¡Sakaev! ¡Imran Sakaev! ¡Gracias!